hola amigos les habla kj sudatero ya estamos preparados para darle la mejor orientación para que ganen en la ruletas activa de los animalitos tomen nota ahora estos datos también son válidos para el sorteo de loto activo que se realiza para los amigos del bello país de república dominicana pendientes en este collage se encuentran tres animales ocultos encuéntralos alerta a todos vean al final del vídeo unos enlaces que les vamos a dejar ojo que siempre esos son los más precisos del datero kj esos enlaces son los más fijos del día aquí les dejo estos triples para que ganen mucha plata ojo el que los pueda permutar mejor recomendados para zulia chance y león